Así que el próximo Pokémon va a ser... Cloucher, que era tipo agua puro, si no recuerdo mal. Es un Pokémon que no me gusta nada, pero bueno, y ya tenemos tiempo de agua, esperad algo mejor, pero bueno, que le falle. Vale, vamos a hacerle un empujón, no debería morir, espero que no muera. Vale, le sobra. Ponle a gumón, vale, perfecto, le voy a poner a gumón entonces. What the fuck, cambio de máster. Vale, vamos a hacerle otro empujón y le empezamos a tirar balls. Creo que le estoy metiendo unos cebollazos al micro, que flipas, pero bueno. Cambio de máster otra vez. Sube velocidad, sube ataque. Como me meta una hostia me va a mandar al puto pozo, así que le voy a meter una... No tengo super balls, qué putada. Ojo con cambio de máster, sí, igual ahora me mete una hostia y me manda al pozo directamente. Uno, dos, tres. Y a gumón, puto capturado. Menos mal que no ha llegado a pegarme, porque igual me metía una buena hostia. ¡Ja! Igual me metía una buena hostia con por cuatro de ataque subido. Vale, Cloucher evolucionaba... No recuerdo el nombre de la evolución, pero creo que era agua puro la evolución también. Vale, agua puro. Y vamos a añadirlo del equipo para ver qué ataques tiene, qué juegos lleva y demás. Vamos a tirar al equipo a War, que se nos va a pasar de nivel. Y a ver si lleva una megapiedra de Altaria, que estaría guapísima. No lleva absolutamente nada. Bueno, era demasiado feliz, supongo. Vale, parece que destaca en defensa y en defensa especial. Vale, tiene Baogélido, cambio de marcha y Asquas. Pues no están mal los ataques que tiene, un poco de variedad. Vale, Baogélido siempre da crítico, Asquas que puede causar quemadura. Y cambio de marcha para aumentar ataque y velocidad mucho. Lo único que aumenta el ataque, pero no tiene ataques que vayan por físico. Eso es un poco una putada. Aparte el Pokémon en sí mismo va por especial. Pero bueno, no está mal de momento. Vale, vamos a pelear contra el gilipollas este. Y a ver qué me saca esta vez. En el lock de Sandeep me sacó un Porygon, me parece que un Porygon 2. A ver qué me saca ahora. Honscrow, la evolución de Murkrow, ¿sí de modo? Creo que era tipo siniestro volador. El volador no lo tengo muy claro, pero siniestro 100%. Vale. Yo el tío no tiene nada contra él. Vale, voy a sacar al hijo de puta. A ver, gracias por el spam. Nada, tío, hombre. Bueno, mujer, más bien. Destructor. Destructor. Vale, no tiene ataques demasiado buenos. Se me ha utilizado esa puta mierda. Vamos a hacerle un buen cabezón Zen. O sea, siniestro. Joder, soy gilipollas. Vale, entonces... Buah, no tengo... Normal afecta a la siniestro, esto no lo tengo mucho. Normal afecta a todo menos al fantasma. Vale, vamos a probar con una guillotina. Vamos a probar 20 veces con guillotina. Al puto faja de puta, a nivel 14. Y creo que lo siguiente ya solo queda el puto... Bueno, nos queda capturar al otro Pokémon. Y lo siguiente va a ser la primera prueba. Todavía quedan dos horas y diez minutos de directo. Cabronazo. Voy a echar un veo y ahora me meto las de whisky. Ahora vengo, gente. A ver, eh, que yo no tenía cartas. Eh, de hecho, eh, cuando vuelva a echar el meo voy a hacer otro sorteo. Ya llevo seis sorteos, pero me da un poco igual. Creo que deberíamos ir a... A ponernos ya al buen Tech, al buen War y demás que evolucionar War Doctor. Porque lo siguiente va a ser capturar el siguiente Pokémon de ruta. Y ir a la primera prueba. Aunque, claro, como tengo a Tech y a War al 16, igual no los puedo ni siquiera utilizar. Porque si se me pasa, no los puedo utilizar contra la cajuna. Estaría bastante jodido. Qué puto malo está el Junkor, tío. Me tendría que haber pillado una botella de Passport. Bueno, ¿me vas a curar? Y como precaución, como Agumon, no le tengo muy subido de nivel porque lo acabo de capturar. Vamos a dejar a Agumon de momento en la caja y vamos a ir con los Pokémon Cheto porque es mejor que se me pasen de nivel y no puedo usarlos contra el cajuna a que se me muera alguien. Vamos a cambiar a Joel por... Vamos a jugar con las dos Js, el hijo de puta, War, Tech y... y Deku. Va a ser así. Aunque Deku tiene muy malos ataques, pero confío en que aprenda algo pronto. Vale, vamos a continuar. A ver qué me toca el... De Pokémon en la siguiente ruta. De momento no me puedo quejar. Me han tocado muchas primeras evoluciones, pero me ha tocado Altaria. Me ha tocado Luxio, que está muy roto. Y vamos con este combate a ver si el Deku me aprende algo más. Y espero que no me toquen... Bueno, sí que me puedo quejar porque han sido 5 megas. No sé cuántos ultraentes, no sé cuántos legendarios... Buah, me quieren puto matar el loke. Pero bueno, vamos a ver si este se saca un metapod con fortaleza y le dan por el culo. Maiciena, bueno. Creo que era siniestro puro, gente. Me parece que era siniestro puro. Vale, tiene intimidación, el hijo de puta. Vamos a hacerle... Si es siniestro, es muy vulnerable a tipo lucha. Ojalá me toque la megapiedra de Altaria. Buah, se convierte en el puto mejor Pokémon que tengo. Vale, vamos a seguir haciendo con Deku el buen empujón. Y a ver si me aprende algún ataque eléctrico, tío. Que me hace bastante falta. Vale, Deku sube al 14. De momento no aprende ningún ataque eléctrico. Espero pillar una MT o que aprenda algún ataque eléctrico porque me va a hacer bastante falta. Y vamos a continuar, vamos a pillar todas las vallas que hay por aquí. De hecho, hay un objeto secreto, más o menos secreto, por esta zona. Creo que había también una Dominsignia en esta casa de equipo. Vale, vamos a continuar por aquí. Ya me ha cogido todo y... Vale, el puto ultra equipo de mierda. Que le follen. Vamos a pasar rápido esto. Creo que era Dragón Veneno, si no recuerdo mal. Así que empujón no le va a hacer mucho. Y disparo el lodo tampoco. Pero bueno. Tengo que ver a ver si... Tengo que ver a ver si Deku me aprende algún ataque eléctrico. Estaría muy de puta madre. Vale, combate acabado. Voy a decir que los vicios estamos mandando aquí con los follows. Eso es lo que pretendía, tío, con... Con los comandos. Que os apoyemos unos a otros, todos mis colegas. Los que nos conozcáis, que os conozcáis y demás. Y que os apoyéis entre vosotros. Y que crezcamos todos al final. Porque a todos los que estoy aquí recomendando son... Son gente que me cae bien. Así que... Todo lo que sea apoyado a mis colegas es apoyarme a mí. Vale, y vamos a ir a la primera prueba que no está aquí, sino que aquí. Vale, empezamos la primera prueba. La vamos a hacer íntegramente sin el puto turbo. Así que, primera prueba. Y espero que no perdáis ninguna puta vida, gente. Con lo que llevo de directo, debería haber avanzado mucho más. Pero bueno, me quedan todavía dos horitas de directo. Así que espero llegar al menos a la segunda prueba, a la tercera prueba o algo así. Vale, esto lo vamos a pasar con turbo. O sea, íntegramente ya, ¿no? Pero bueno. Básicamente tenemos que matar a todos los putos ratatas que ya saben lo que son. Y... Luego matar al dominante. Pero antes va a venir el equipo ultramierdas y demás. Y nos va a putear un poco. Primera isla con 10 vidas de 2. Eso espero, tío. De momento, me están tocando Pokémon putada. Pero estoy teniendo bastante suerte. Recordad que aquí no puedo capturar hasta que mate al dominante. Hostia, qué cabrón. ¿Cómo te pasas? Vale, no puedo capturar hasta que acabe la prueba. Así que... Vamos a ver si este ratota es un... Eso no sé qué es lo que es. Sizzagun. Creo que era tipo normal, puro. Así que si hubiera sacado a Jolteon de primero con el empujón, le hubiera matado. Y como creo que son iguales todos los que salen de las cuevas, si pongo a Jolteon me saldría bastante bien. Vamos a hacer un lanzarrocas. Bebe borracho, primer aviso. Qué cabrón. Ven, escucha, escucho. La carta de... Ah, ¿sonó una carta? No la he visto. What the fuck? Me está extrolajando, ¿no? No la he visto la carta. Vale, voy a... Hostia, que se me muere. Estaba leyendo el chat y no sé qué ataque me ha hecho y se me va a morir ya, eh. No sé qué hará. Deco. Vale, espera un momento. Voy a mirar en Street Labs a ver si no me estáis troleando. Bueno, voy a ver si... Ah, las cartas. Cartas ganjeadas. Jairumi has de vodkas. Era verdad. What the fuck? En el peor momento, justo en la prueba. Vale, pues sí que la verdad no me están entronando. No la he oído, gente. Fuera coñas. Creo que se ha solapado con algún comando. Full borracho para el overwatcho. What the fuck? Yo me refería al de Jairumi, crack. No entiendo. Vale, vamos a seguir con esta mierda. Porque me va a palmar. De ahí vamos a cambiar a Yulton. Dentro de un par de horas. Todavía no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Yo me ведo.